¿Cómo estamos todos, señores? Raúl, un poco consternado, señores, hoy amanecemos nuevamente con la noticia de que ayer, nuevamente en Orlando, señores, otra tragedia, esta vez con un niño de dos años de edad que fue arrebatado de sus padres por un cocodrilo, un alligator, definitivamente creo que es algo que cuando nos imaginamos, Raúl, lo que tienen que haber vivido en ese momento, y no es un cualquier lugar, estamos hablando de Disney, el mundo mágico, Raúl, en donde los niños van para vivir algo mágico, sin embargo, esta familia de Nebraska que viajó para tener una de las vacaciones de sus vidas, me imagino que posiblemente fuera la primera vez que este niño visitaba el parque de Disney World, y que haya pasado esto, 10 de la noche aproximadamente, cosas que no se pueden explicar. Esto, me levanté otra vez hoy con esta trágica noticia, mi hija que está en Fiji, anda en la isla de Fiji, me llama a las 4 de la mañana para preguntarme que si se podía tirar en paracaída. En ese momento, le digo, no, obviamente, no, todas mis amiguitas se están tirando en paracaída, me puedo tirar en paracaída aquí en el campamento de verano que estoy. Le dije que no. Me vuelvo a dormir, no me puedo dormir, y no había visto en la noche anterior las noticias que habían salido, y de momento, veo la historia esta y no pude dormir más. Es una cosa, yo, oye, Lily, lo que está pasando en Orlando, primero fue la cantante que mataron, un hombre que la mató, un loco que fue y la mató, después, el atentado terrorista que hicieron en el Club Gate de Orlando, donde murieron 50 personas casi, 49 y casi 100 heridos, en total. Dice que hay, ¿cuántos? 50 heridos más, todo esto. Y ahora, dentro de Disney World, que este niño de dos años solamente se lo haya comido, se lo hubiera llevado para debajo del agua, que lo mató un cocodrilo, porque ya el sheriff de Orlando dijo en el día de hoy que es seguro que el niño falleció. Bueno, es que después de una búsqueda de 15 horas, Raúl, ellos prometieron, no queremos irnos del área hasta que no recuperemos el cadáver del pequeño, sin embargo, después de 15 horas, obvio que las autoridades ya han perdido la fe, o sea, la esperanza de que lo encuentren vivo, definitivamente quieren saber, han matado creo que ya 4 cocodrilos, Raúl, buscando al chico, no se encuentran los restos, o sea, es algo que cuando se maneja la noticia de la manera que se manejan ahora, Raúl, es fuerte, asimilar lo que puede estar viviendo los padres en este momento. No quiere decir que hayan matado a los cocodrilos, ellos, mira lo que pasa, primero que nada, tú has estado en este hotel seguro, el Grand Floridian es el hotel más caro que hay en Disney World, me he quedado ahí, tú te has quedado ahí, hemos hecho el programa de televisión, es un hotel que vale entre 500, 600, 700 dólares la noche, según si es en el verano, en el invierno, hasta mil dólares la noche valen los cuartos en ese hotel, es el mejor hotel que tiene Disney World. Segundo, este lago que hay en Disney, que va alrededor de varios hoteles, fue hecho cuando construyeron Disney World. Segundo, para hacer las cosas peor, pusieron una playa, y tienen carteles que la gente no se debe bañar en el mar, o en el agua del lago, pero de todas formas pusieron arena, como si fuera una playa. El niño estaba jugando y puso sus piecitos en el agua, los padres estaban allí, como a dos pies de altura, imagínese. Lo menos que tú te imaginas, Lily, es que tú estás en Disney World, y que tu niño esté jugando delante de ti en la arena, que hay una playa artificial allí, y que venga un cocodrilo y se lo coma. Esto es lo menos que tú piensas, que hay cocodrilos en ese lago. Cuando uno va a África, tú has estado en África, en Safari, he estado yo allí, lo primero que te dicen es, después de que cae el sol, tú no sales de tu cuarto, a no ser que vengas con una persona que te viene a buscar que está armada, porque hay animales allí. Bueno, en la playa también, en Radio. Segundo, si sales del día, ten cuidado, porque hay también animales que pueden venir, y te puede matar un león, un elefante, eso lo sabes. Las horas prohibidas son bien temprano en la mañana, y ya después que desaparecen... Pero cuando tú vas a Disney World, ¿tú no piensas que va a pasar esto, Lily? No se imagina eso, definitivamente. Qué locura, y aparte que sabían que había cocodrilos en este lago, porque como tú dices, ya sacaron a seis cocodrilos, no creo que los han matado, sino que los han sacado para revisar si estos cocodrilos pudieran haber sido los que se comieron al niño, no los han matado. Ahora, no han encontrado nada, pero puede haber muchos más. Lo que yo no entiendo es que si saben que hay cocodrilos en este lago, primero, ¿por qué hicieron estas playas? Pensaban que los cocodrilos iban a estar adentro del agua todo el tiempo y que nunca iban a salir. Bueno, algún día salieron, y mira lo que pasó. Bueno, la explicación tendrán que darla, Raúl, este lago que fue hecho por el hombre. Ya es muy tarde, el hombre este perdió, y la pareja esta perdió a su niño de dos años. ¿Qué van a hacer? Oye, yo voy al lugar que es el más feliz del mundo. Me fui allí al lugar donde me pusieron el hotel, me quedé en el mejor hotel, vine a disfrutar, y ya mi bebé se lo lleva a un cocodrilo, y yo no sabía que había cocodrilos. Estos cocodrilos llevan años, llevan años, Raúl, ahí, ¿cómo pasa esto? Pero, ¿a quién se le ocurre tener un lugar donde van niños, donde van adultos? A ver, mi esposo, siendo pequeño, fue a Disney, y al tío, un cocodrilo, le lleva un dedo. Tío Enrique, todavía lo recordamos. ¿En Disney World? En Disney World. Esto no es la primera vez que pasa esto, Raúl. No le ha pasado a un niño así, no ha pasado trágicamente, pero esto... Y nunca se acabó los cocodrilos que hay ahí, entonces, del lago. Y no sé si fue en el mismo hotel, ni bajo las mismas condiciones. Estoy hablando hace 30 años, 30 y pico años atrás. De que esto ha pasado, Raúl, ha pasado. Porque también hay otra cosa que puede pasar. Y esto hay que investigarlo. ¿Qué pasa si un cocodrilo ese un día de esto sale? Porque puede salir perfectamente, ir a la piscina y comerse a alguien. Esto ha pasado en otros lugares. El otro día, en la misma ciudad de Miami, encontraron un cuerpo de alguien que estaba muerto de un hombre que estaba adentro de la boca de un cocodrilo. Todavía creo que no han averiguado quién es, pero no lo encontraron. Esto salió en las noticias hace aproximadamente, pero no en un parque de diversiones. ¿Cómo tú vas a ir allí? Y saben que en el lago hay cocodrilos? Y, ah, bueno, lo tenemos como tipito playa. Vamos a poner unos posters que dicen que no te debes de bañar en el lago. Pero el niño no estaba bañándose, estaba frente a la arena. Esto es, de verdad, la noticia más trágica que he oído durante los últimos años. Así es, así es. Horrible. Y otro pésame que tenemos que ver públicamente, señores, algo que, o sea, ya esto, como te dices, no tiene solución. Bueno, de verdad que me da pena... Y escucharemos muchísimo de esto en los próximos días, me imagino, Raúl. Me da pena con la gente que vive en Orlando porque la verdad que lo que están pasando se necesita, no sé, lo que tienen que hacer allí. Pero la verdad que esto es horrible, que viven tantos puertorriqueños, latinoamericanos que viven en esta ciudad, que se ha convertido, de verdad, gracias a los latinoamericanos en una gran ciudad de los Estados Unidos. Y estas tres noticias, una detrás de otra. Ya la chica que mataron, que le dio la vuelta al mundo, nadie habla de ella, porque después sucedió lo de... Lo de tiroteo. Y ahora sucede lo de este bebé. Bueno, señores, hablando, comenzamos hablando hace un segundo de lo que había pasado en Orlando, en Disney World, ya hay, en estos momentos, nos dicen que pudieron recuperar el cuerpo del niño de dos años que murió y que fue, aparentemente se lo llevó un cocodrilo. Sí, bueno, eso es lo que todo el mundo esperaba, Raúl, porque no hay nada más triste para un padre que no tener algo, aunque sea, que uno pueda llevarse y hacer un funeral. Creo que eso es lo más difícil cuando nosotros escuchamos de personas desaparecidas, que los padres nunca tienen el consuelo de que por lo menos encontraron los restos de un hijo de uno. Entonces, me parece que esa sería, bueno, no puedo decir buenas noticias, pero por lo menos, Raúl, un consuelo para nosotros. Tú sabes cómo los caimanes, los aligueros, como le dicen en inglés, matan a los otros animales cuando ellos están cruzando el río, lo que van a buscarlos, ellos lo que hacen es que los muerden y los hunden primero, los ahogan, después los muerden y después vuelve a flotar. El cuerpo sí es un animal muy grande, aquí es una cosa diferente porque es un niño, pero la manera es que lo muerden, se lo llevan para debajo del agua y ya ahí no se puede hacer nada. Y esto me imagino, dicen que los cocodrilos usualmente no muerden a las personas, que esto es una cosa muy rara. Bueno, el propio Ron McGill, el Raúl del zoológico acá. Que quizás pensaban que era un niño pequeño, pero oye. Sí, que hubiera pensado que fuera una presa pequeña. Perdóname. Y esto pasó. Es una locura, yo he estado en ese lugar, Lili, como dije anteriormente un montón de veces. Tantas. Yo he pasado por frente al lago, nunca a mí se me hubiera ocurrido que si yo sé que hay ahí cocodrilos, no me hubiera sentado. Hay gente que se quita los zapatos y meten los pies en el agua y todo, y es normal, lo hacen todo el tiempo. Te dicen, no te tires, no vayas a nadar, pero no te dicen nada que hay cocodrilos. Raúl, es un lago hecho por el hombre, o sea, pero que está conectado a canales, o sea, o puede haber venido de un canal, no creo que es que Dizzy estaba creciendo cocodrilos ahí, pero de que tienen que saber lo que el peligro estaba, tienen que haberlo sabido. Pero es muy común hasta que encuentres cocodrilos en el agua salada del mar, porque en el estado de la Florida, igual que pasa en Australia, hay muchos cocodrilos que están en canales, que desembocan en el mar, y entonces los cocodrilos van nadando por el mar. Hay hasta unas famosas fotos que salieron hace poco en Australia de un cocodrilo comiéndose un tiburón. Y quieres que te diga, Raúl, triste de una manera u otra, porque si había una empresa tratando de hacer algo por lo que ha pasado últimamente es Disney. Obviamente, sí. Ayer donaron, creo que más de un millón de dólares estaban donando a las víctimas de la masacre, estaban diciendo que los propios empleados estaban ofreciéndose para hacer el trabajo voluntario con las familias. O sea, es una empresa, imagínate, Disney es Disney dentro de Orlando, señores, y que después de todo lo que pasó, ahora le pase esto a ellos. Uno de los lugares donde pensaban que este hombre se estaba diciendo que iba a también a quizás atacar, era uno de los lugares de Disney World que fue de los que fue a visitar para ver si atacaba ahí o atacaba el club, y lo hizo en el club. Y ahora se está hablando que el club va a reabrir, que van a abrir las puertas otra vez, esto es el dilema que hay en el día de hoy. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y toda nuestra gozadera, mejor suscríbase aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.